Música Igualita No es por nada, pero me quedo igualita Hola que tal, amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos Yo soy Alexxo Y es Aidee, está tomando fotos, no quiere hablar hoy Está entretenida en su cuestión, miren Saluda por lo menos Valentina está ahí lanzándose en su toa Y esto es Mundo Alexxo Y hoy quería mostrarles un pequeño lugar que me gusta mucho Es una plaza que está en San Juan de Miraflores Es una plaza que yo la vi cambiar Porque cuando yo llegué acá, esta plaza era nada No era así, no era bonita Era una plaza fea Pero ahora es una plaza bonita Se llama Tenientes Flores Es una plaza que está rediseñada, reconstituida Y de verdad está muy bonita Tiene rato que la han acomodado Pero yo quiero mostrárselo Quiero mostrárselo ahora No sé, me dio la gana de mostrárselo y ya No sé, me dio la gana de mostrárselo y ya No sé, me dio la gana de mostrárselo Cuando yo llegué a San Juan de Miraflores, San Juan de Miraflores era un lugar bastante diferente, estaba cambiando pero todavía no era así, ahorita está más verde, tiene más plazas, tiene un poquito de todo, está bien bonito y está poniéndose más bonito, me gusta mucho cómo ha cambiado positivamente y de verdad siento que San Juan de Miraflores escogí bien, es un lugar que está creciendo, antes San Juan de Miraflores era un lugar digamos olvidado, no se actualizaba según yo he preguntado y pues ahora es todo lo contrario, están creciendo, están invirtiendo, hay universidades, hay buenas escuelas, siempre ha habido buenas escuelas y están invirtiendo mucho, hay nuevos restaurantes, hay inversionistas, hay nuevos edificios, hay hoteles, está el Mall del Sur que supuestamente tiene alrededor de dos años, o sea es prácticamente nuevo y pues sencillamente quería mostrarles este pedacito y voy a ir actualizando información sobre San Juan de Miraflores de cómo era antes y cómo se ha ido transformando, precisamente para todos esos suscriptores que están en otro país y no han podido ver la evolución de San Juan de Miraflores, yo les voy a mostrar la evolución de San Juan de Miraflores y ahora de este lado van a poder ver un puesto de comida muy rica, también el sándwich y desayunos y cosas, el jugo, se llama el enano, ahí tengo entendido que hay varios, yo probé y de verdad son ricos, un poquito caritos, pero vale la pena porque se ve que son burdeos de higiénicos y también se ve que son muy ricos, bueno son muy ricos porque ya yo lo probé. y bueno como pueden ver han implementado estructuras para sentarse y parques de juego para los niños y hay chicas hermosas sentadas ¿Valentina? 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 ¿Vale que es la puerta? ¿Ya? ¿Ahora puedes esconderte? ¿Ya? ¿Todo el día, eh? No sé ah 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 you can do it baby zapato ya acomodo tú misma acomodatela ver los dos vaya ya te lo acomodo ¡bueno! después de jugar con Valentina nos dirigimos a el mercado de la zona B es un mercado que está bastante completo Tiene de todo un poco, está bastante surtido, hay tiendas de todo, de todo, de electrónica, zapatería, bisutería, floristería y de todo. Esto es lo que se conoce como el mercadito de la zona B, hay de todo un poquito. No es el más económico, pero hay de todo. Bueno, 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 antes de que yo mismo me interrumpiera, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Como pueden ver, hay de todo, sí, es verdad, no es el más económico del mundo, pero hay de todo. Si quieres buscar algo, aquí lo encontrarás. Si quieres hacerte las uñas, también puedes hacerlo. Puedes comprar desde el calcetín que quieras hasta la gaseosa que quieras. Puedes comprar al mayor, al total. Puedes comprar chifles, jugos, aguas, chocolates, galletas. Puedes comprar prendas de vestir, traje de baño, shorts, leggings, peluches. También puedes comprar papel de regalo. Puedes comprar también artículos de tecnología como los son USBs, audífonos, ratones, teclados. Puedes también comprar, como no, gaseosas, artículos para el colegio, lápices, revistas. Puedes comprar de todo, de todo. Hay de todo. Pasando también por zapatos y más artículos de tecnología. Y por supuesto, como no, el peluche de Pikachu más raro que vas a ver en tu vida. Hay una variedad. Mira ese cochino Batman, ¿eh? Y por si fuera poco, también puedes ver al Mickey Mouse con una forma extraña, una malformación. Ver locales cerrados es bastante inusual. Por eso, no quise sacarlo del video, para ver algo un tanto diferente, ¿no? Pero como pueden ver, hay bolsos, tintes. Y creo que acá hay unas cositas que me gustaron mucho. En mi país le llamamos hamsters. Son como unos ratoncitos, pero no tienen cola. Son muy bonitos, yo tenía uno. Y abajo podemos ver dos conejitos que están más perezosos que el gobierno de Venezuela. Y por supuesto, si quieres echar una partidita, también puedes hacerlo y comprar a Gatges para tus videoconsolas. Y vuelvo a mostrar esto porque me encanta, me encanta este teclado. Algún día lo voy a comprar. No está muy caro. Así que lo compraré. Y por acá pueden ver un Playstation y más cositas para entretenernos, ¿no? Está bastante completo este mercadito. Y de verdad, está cerca, no hay que caminar tan lejos para conseguir todas las cosas para los útiles de Valentina, que ya va a empezar el nido. Y por como si fuera poco, también tiene un perro guardiado. Mírenlo, qué imponente. Y esto, queridos amigos, es la famosa CT. Aquí es donde yo rotulé porque me amanecí como hasta las 5 de la mañana rotulando las camionetas de la policía. Es aquí justo detrás de mí. Esto es, digamos, un paradero muy famoso acá en San Juan de Miraflores. Como pueden ver, está repleto de gente, de tránsito. Y bueno, tranquilamente se pueden hacer cosas acá. Se puede, por aquí se para la gente a vender. Se para, hay muchos venezolanos por allí vendiendo sus productos. Y nada, pues como pueden ver, es una zona bastante comercial. No hay ningún lugar. No, no hay ningún lugar. Cuéntanos, señorita, ¿se venezolana? No tengo. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Por qué se ríe tanto? No, pero que tira cuento de un piso. No, mira, ella es conocida de nosotros, ella es conocida de nosotros, está vendiendo por acá, con que sillo eso. Y ahora está quebrando el negocio. Ah, está quebrando el negocio. Mira, está quebrando el negocio de tu mami, ¿ah? Y esto que ven detrás de mí es la avenida San Juan, la avenida más importante, por así decirlo, de San Juan de Miraflores. Y pues nada, como pueden ver está full ajetreado. Y bueno, este es mi paseadero, por decirlo así. Por acá yo camino bastante a menudo. Hola. Y de verdad que es bastante... Ha evolucionado bastante. Ya les voy a mostrar algo que me gusta mucho de San Juan de Miraflores. O sea, como ha ido viniendo y creo que lo mencioné anteriormente. Ustedes están viendo estos montículos de grama que están allí. Pues eso, cuando yo llegué a San Juan de Miraflores, hace 100 pesitos ya. Eso era puro... pura tierra. La verdad que se veía feo. Se veía feo, pero gracias a Dios. Y me imagino que la municipalidad o algo. Lo han acomodado y ahora se ve bastante, bastante bonito. ¿Cómo está? Y bueno, ya se termina el tour en San Juan de Miraflores por hoy. Esto fue Mundo de Alexo. Hasta un próximo video. Despídete ya mi amor. Chao. Despídete ya mi amor. Chao. Ya. Nos vamos. Chao. 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 Y no podía despedirme, claro, sin presentar el mensaje perpetuario que a tantos venezolanos le ha hecho falta. Y por supuesto, las frutas y verduras que venden. Mira mi niña como está tan emocionada por su fruta. Pero por cierto, ya me compro un mangote de eso. Eso es un gato. ¿Qué quieren que diga? Es un gato. Y la aprobación de mi hija es importante para este video. Así que mírenla, mírenla. Qué linda es. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.